Y el encestando de Israel, que abrita ser la eternidad, ven y demuestra tu poder sobre la cultura. Y el encestando de Israel, que abrita ser la eternidad, ven y demuestra tu poder sobre la cultura. Y el encestando de Israel, que abrita ser la eternidad, ven y demuestra tu poder sobre la cultura. Y el encestando de Israel, que abrita ser la eternidad, ven y demuestra tu poder sobre la cultura. Y el encestando de Israel, que abrita ser la eternidad, ven y demuestra tu poder sobre la cultura. Y el encestando de Israel, que abrita ser la eternidad, ven y demuestra tu poder sobre la cultura. Y el encestando de Israel, que abrita ser la eternidad, ven y demuestra tu poder sobre la cultura. Y el encestando de Israel, que abrita ser la eternidad, ven y demuestra tu poder sobre la cultura. Sobrenatural, poderoso es nuestro Dios. 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 Sobre la vida al poderos míos del Señor Sobre la vida Gloria a Dios, aleluya ¿Cuántos se van a mover en la presencia del Señor en esta noche? ¿Cuándo van a gozar? En su presencia ¡Gloria! Con sus palmas Yo me moveré si te mueves tú Es un movimiento espiritual Yo me moveré si te mueves tú Es un movimiento espiritual Yo me moveré si te mueves tú Es un movimiento espiritual Yo me moveré si te mueves tú Es un movimiento espiritual Yo me moveré si te mueves tú Es un movimiento espiritual De gloria, de gloria, de fe, en fe De gloria, de gloria, de gloria, de fe De gloria, de gloria, de fe De gloria, de gloria, de fe, en fe De gloria, de gloria, de fe, en fe De gloria, de gloria, de gloria, de fe De gloria, de gloria, de gloria, de fe Yo voy de gloria, de gloria, de gloria, de gloria De gloria, de gloria, de fe, en fe De gloria, de gloria, de gloria, de fe, en fe Dios nunca para de maravillarme 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 En la mañana y en la noche él me da la vida. En la mañana y en la noche él me da la vida. En la mañana y en la noche él me da la vida. En la mañana y en la noche él me da la vida. 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 ¡Gracias! 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 ¿Está llevando las Publicciones, amen? ¡Nos! a estar agradecidos en su casa, amén, por todas las cosas que él hace en nuestra vida. Cuando despertamos ya su misericordia fue fiel, amén. Queremos dar un aliento de vida, un día más de vida en la cual nosotros tenemos que ser agradecidos por nuestro Dios, amén. Empieza con él. Y en esta hora voy a alabar al Señor porque eres Jesús, eres Dios eres el amado de mi alma. ¿Cuánto tiene un Dios que le ama? A ver, eres nuestro Dios y por eso yo le amo. Yo le amo a mi Dios, amén. ¿Cuánto le aman a su Dios? Yo leo. Entonces... Quédese libre para aplaudir a usted. Quédese libre para levantar sus manos y exaltar al rey, amén. Jesús, amado de mis almas, Jesús, jamás te dejaré. Me sacaste de la voluntad, me cambiaste de libertad, y ahora sé que mi amor te he desecido, mi precioso honor, jamás te dejaré. Mi alma, mi hijo amigo, me valoraré por la eternidad. Jesús, amado de mis almas, Jesús, jamás te dejaré. Me sacaste de la voluntad, me cambiaste de libertad, y ahora sé que mi amor te he desecido, mi precioso honor, jamás te dejaré. Mi salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad. Mi salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad. Mi salvador, mi salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad. Jesús, amado de mis almas, Jesús, jamás te dejaré. Me sacaste de la voluntad, me cambiaste de libertad, y ahora sé que mi amor te he desecido, mi precioso honor, jamás te dejaré. Mi salvador, mi salvador, mi salvador, mi salvador, mi salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad. Amén. 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 Amén, gloria a Dios. Amén. 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 Dios Nuestro Dios es bueno, amén Gloria a Dios Marca, marca Marca, marca Bueno es Bueno es Bueno es ¡Arriba! ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 Los hermanos que operaron Y ahora tenemos la lectura Así que usted puede ver las letras en la pantalla Así se encanta por nosotros ¿Cuántos quieren cantar? ¿O tienen la letra ahí así que la pueden leer? Y no somos una iglesia Que solamente cantamos Los que cantamos Amén, gloria a Dios Amén También quiero dar un gracias a Dios Por todas las condiciones Por el camino que tenemos acá Cada más pueblo de la boca Cada más pueblo de la boca Cada más pueblo nacional Todos los que quieren estar trabajando aquí Quiero dar un gracias a Dios y por todos Amén Bueno, me siento orgulloso de tener a todos Y a todos los obvios que tenemos acá Vamos a dar un gracias a Dios Porque bueno, todos cooperamos Todos queremos que le deseen salga adelante Somos sus fuerzas para tener mejor Así que vamos a salir por todos Por todos ellos Amén ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias a Dios. 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 Gracias a Dios.